Una bomba atómica arrasó con la ciudad de los santos, tenemos tan solo 100 días para escapar de la ciudad Tienes que dejarle un me gusta ahora mismo a este video porque si no ocurrirá justamente esto Y por cierto, comenta la palabra átomo para recibir un corazón Ok chicos, día número 1 Una bomba atómica, los pongo en contexto, ha caído en la ciudad de los santos Me he equipado hasta no más poder, pero lo malo es que solo tengo una máscara y una arma Ahora mismo he pedido apoyo porque como pueden ver hay gente totalmente preparada Y es que la ciudad, el aire está completamente contaminado y ahora mismo tenemos que salir de aquí Y sí, creo que ya llegaron, pero ahora debo de defenderme, debo de cuidarme y salir de la ciudad que está completamente contaminada Ahora mismo me voy a cargar este tipo y es que chicos, estos tipos son malvados Quieren quitarnos nuestras armas y sí, en efecto, son tipos que han sido afectados por la radiación Ahora mismo vamos a recibir a estos sujetos que vinieron por mí a darnos más indicaciones de cómo es que podemos salvarnos de esta bomba atómica Y en efecto, están justamente por aquí, pero oigan, esos tipos no vienen preparados No sé si saben de los riesgos que tienen no contar con una máscara de oxígeno Pero bueno, vamos a escuchar qué nos dice Hijo, ha caído una bomba atómica Sabemos lo que nos pasará Pero primero vamos a salvarte Ve a la base y espera más información ahí Es momento de dejar mi casa, de abandonar la zona Y es que a estos sujetos les ocurrirá algo muy feo chicos La radiación que hay en el aire es muy peligrosa Pero bueno, al final de cuentas están haciendo su labor y vinieron a salvarme Debo de ir con mucho cuidado, debo de seguir manejando Y prácticamente en las calles de Los Santos se encuentran completamente solas Ahora mismo estoy en la ciudad y como pueden ver se ve un poco más contaminado Al parecer cada vez que vayamos bajando iremos viendo este efecto de la bomba atómica Incluso hice una parada técnica justamente por aquí Que es como donde se encuentra la policía Y al parecer no he tenido suerte No he encontrado municiones Ni nada por el estilo ¿Qué pasó? Oigan, esto no es bueno, ¿eh? Creo que no estoy solo ¿Qué rayos le sucedió a mi vehículo? Vean esto Seguramente son los mismos tipos que intentaron entrar a mi casa Están intentando que llegue a la ubicación Debemos de tener muchísimo cuidado Porque como pueden ver La ciudad está completamente... ¡Ey! ¿Vieron eso? Yo sabía que estaban aquí Ahora mismo en cuanto se asome Me lo cargo, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Listo! Ok Lo abatí Creo que he terminado con él Mejor ni siquiera me acerco No puede ser No vi esto Pero al parecer aquí es donde más ha afectado la bomba atómica Esto es impresionante Voy a empezar a entrar a este lugar Que al parecer está completamente destruido Vamos a ver qué descubrimos aquí Debemos de tener cuidado Seguramente habrá sujetos que estén vigilando la zona ¡Pero también podría haber refugios! También podría haber refugios Y es lo que les dije, chicos En este lugar no va a estar solo Va a estar repleto de estos sujetos Hay un pequeño pasadizo justamente por aquí Y aquí debería haber sobrevivientes Por favor, dime que sí Llegamos tarde No puede ser Creo que mejor pasaré el día por aquí Ha pasado el tiempo Vean a quién encontré Logré contactar a Trevor Hemos hecho un poco más fuerte la fortaleza Mi pelo ha crecido Mi barba Pero tenemos un problema ahora mismo Y es que nos están vigilando Nos tienen rodeados Debemos de irnos de aquí Recuerden que tenemos que llegar a las coordenadas que nos dieron Pero lamentablemente Todo ha sido interrumpido por estos sujetos Están a la espera de nosotros Vean esto Vean su equipo Tienen máscaras Están completamente equipados Pero no Para el poder del Tito Franklin Y ahora También a este Adiós Tenemos que abandonar este gran refugio Pero hay algo bueno Y es que Trevor se quedará a resguardar el lugar Así que creo que el momento de dejar este lugar es ahora Tenemos que abandonarlo Voy a bajar por donde llegué Tenemos otro por aquí Y es que les digo ¡Oh! Ok Ok Esto sí que no me lo esperaba Hay un montón Al parecer sí nos estaban esperando Por acá justamente dejé mi auto Así que es momento de salir de aquí después de tanto tiempo Y aquí está Aquí está la camioneta Es una camioneta que encontré en unas rutinas Que estuvimos haciendo días atrás Y la verdad es que es una muy buena camioneta Nos ayudará a llegar a la base Y sigamos viendo que hay en la ciudad Seguramente encontraremos otro punto totalmente destruido Pero lo importante es que ahora tenemos ya armas Cargamento Armamento Tenemos un auto Y creo que eso es clave chicos Creo que eso es clave Y es que esto era de esperarse A medida que nos vayamos acercando a la ciudad Donde se encuentran muy buenas cosas Y va a haber muchísimos de esos sujetos ¡Oh no! ¡Oh no! Me acaban de ponchar un neumático Tenemos que salir Ahora mismo de aquí Mi camioneta está tirando humo No puede ser Las cosas se están poniendo un poco complicadas Acabar con esos sujetos Cada vez se vuelve más difícil La munición es necesaria Mi vehículo está completamente dañado Y creo que acabo de encontrar otro punto Donde una de las bombas atómicas También resultó haber dañado el lugar Debo de moverme Estos sujetos están viniendo Al parecer viene uno Debo de moverme Creo que por aquí había una tienda de armas ¿Y qué rayos es esta locura? ¿Una paloma? ¿Dos palomas bugueadas? No puede ser Chicos, suscríbanse por la paloma bugueada Creo que le afectó la radiación, ¿no? Aquí está la tienda de Simeón Que ahora mismo voy a entrar Pero debemos de tener cuidado Porque estos tipos Que les vamos a llamar los saqueadores Seguramente están por cualquier lugar Incluso pueden estar en la tienda de armas Ok, no creo encontrarlo, la verdad Yo me imagino que él huyó en avión O algo por el estilo Y ahora, ¿qué tiene por aquí? ¿Algún botequín o algo por el estilo? Sí Ahí tenemos un botequín Esto es bueno Ya que era suavemente necesario Vamos a la tienda de armas A ver qué conseguimos No, 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 no Está cerrado ¿Cómo es posible este suceazo? Ok, voy a poner esto por aquí Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Fuera! ¡Wow! Chicos, impactos Impactos No me lo puedo creer Me estaban rodeando Todo esto fue una trampa al parecer Ok, vamos a acabar con ellos Las balas Debemos de cuidar las balas Tan solo me quedan Mil ciento veinte Voy a ver que me puedo robar ¡Oh! Me podría robar esa arma gigante, ¿no? Creo que el dueño de este lugar Ha de estar en su búnker, chicos O sea, si ustedes fueran dueños de una tienda de armas Obviamente tendrían un búnker, ¿no? O sea, si se dedican a esto Bueno, sigamos nuestro camino Sigámonos marchando de aquí Oigan, acabo de ver la camioneta de Trevor Creo que Trevor estuvo aquí antes de encontrarlo Porque a esta zona nunca venimos a investigarlo Es la primera vez Por favor, dine que enciende la camioneta de Trevor ¡Sálvanos, Trevor! ¡Trevor, sí! ¡Sí! Esto es buenísimo Como la camioneta de Trevor nos sacará de este lugar ¡Han pasado días! ¡Han pasado días! Han llegado por nosotros Los elementos han llegado La seguridad se incrementó en todos estos días, chicos Han traído camiones de combustible Ahí dice, ¿no? Suscríbete al canal Sí, así dice No sé si nos vayamos a transportar en esta bestia de aquí O en este camión de acá Al parecer nos vamos a ir en esta bestia Vamos a ver qué tal sale esto Y solamente nosotros dos Así que vámonos Tenemos que ir al aeropuerto Tenemos que ir a conseguir esto ¡Ey! 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 ¡Emboscada! 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 Ok, ok Derribo a ese sujeto ¡Emboscada, chicos! ¡Emboscada! Debemos de movernos Tenemos otro por allá atrás Incluso no saben contra quién se están metiendo o algo así La verdad, o sea No hay que ser tan tontos Ok, listo Lo hemos terminado ¡Nos vamos de aquí! Ok Sí Esto era una emboscada Simplemente estaban llamando nuestra atención Debemos de tener mucho cuidado Pero ahora mismo ¡Maniobra evasiva! ¡Ok! Nos vamos de aquí Vamos a ese aeropuerto Y vamos a salir de esta ciudad Estoy en el aeropuerto No me gusta nada esto Para nada me gusta Y es que esto es muy raro Los aviones Están completamente destruidos ¿Sí? En efecto, chicos No tenemos ningún avión Esto se salió de control Incluso No hay aeronaves disponibles Todas están completamente destruidas Me imagino que el impacto de la bomba atómica Causó todo este desastre ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto Esto sí Esto sí que no me lo esperaba Esto es una locura Es un avión gigante Completamente destruido Esto es la última llamada Personas que quieren escapar de la ciudad Los vemos en la siguiente coordenada Ok, ¿escucharon eso? La ubicación la sé Manos a la obra Vayámonos de este cementerio de aviones Ok, esto sí que no me lo esperaba Por ahí hay una pequeña muralla Que incluso debemos de pasar por ahí Ya que nos estamos dirigiendo al aeropuerto Al aeropuerto de Trevor Porque hay unas lámparas gigantes Brillosísimas ¡Ah, mis ojos! Ahora voy a intentar romper esta puerta Vamos a ver si es posible Ok, voy a colocar solamente Dos, tres, dos, uno No, chicos Eso está muy blindado Está demasiado, diría yo Quiero pasar hacia allá Quiero ver que hay Tal vez hay municiones o algo ¡YOLO! ¡Vamos! Por favor ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Funciona en el agua! Impresionante ¡Impresionante! Vamos a ver si hay sobrevivientes Incluso a ver si nos podemos quedar unos días aquí ¡Oh! Y un chalequito Perfecto Y tenemos una enfermería Donde pues ayudaban a la gente, ¿no? Así que vamos a bajar por aquí Vamos a ver qué hay Precaución Precaución ¡Ah! 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 Ok, está infectada la zona al parecer O solamente era él Creo que era solamente él Aquí es donde nos vamos a quedar Unos días más ¡Emboscada! 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 Han pasado días Han descubierto nuevamente nuestro lugar Y eso es impresionante La manera en que se mueven estos sujetos Me imagino que ese lugar tenía alguna alarma O algo Incluso en estos días Bajé a la ciudad Me hice amigo de algunas personas Que están en el punto de allá Vean esto Están intentando acabar con ellos Pero no lo voy a permitir Son algunos sobrevivientes ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ayúdenme! La emboscada está masiva La emboscada está masiva Chicos Todos vinieron por nosotros Que ahora mismo Uno por uno Los iremos haciendo pedazos Si no, no me llamo Franklin Rivers Cuidado Cuidado Debo de bajar de aquí Acabo de colocar un C4 Justamente enfrente de mí Ok Hay por todos lados Lo siento amigos Lo siento ¡Oh! ¡No! Mi amigo Pedro Salió volando Hay más Hay más por todos lados Debemos de evacuar la zona Debemos de salir de aquí Tomamos nuestro camión Y nos vamos de aquí Por fin hemos llegado Después de tantos días Después de tanto trabajo El aeropuerto está por allá Dejaré mi auto por aquí La verdad es que no quiero llamar la atención Y allá al fondo está el aeropuerto Así que esto es pan comido Simplemente debemos llegar por allá No hay nadie La base ha quedado completamente sola Y al parecer solamente queda un avión ¿Será que es mi salvación? ¿Será que con eso lograré salir de la ciudad? Probablemente chicos Probablemente Y vean esta locura de avión que está aquí El momento de partir De dejar la ciudad Ha llegado ahora mismo Empezamos a tomar fuerza Empezamos a tomar ventaja Y así nos salvamos De la bomba atómica De los santos Y si quieres más suspenso Te dejo este video Donde te recomiendo Que nunca dibujes a esos personajes Y aparte Recuerda dejar tu me gusta Suscribirte al canal Sígueme en mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos